...y acá vamos a hablar con el futuro. En 1963, hoy al lado del siglo, estamos en los jóvenes. Vengo a ver con un gran celebrado en este momento. En el siglo XIX, el presidente es un portador de Madrid. En los dos dedos, cada vez uno, y a todos los índices, el izquierdo, el otro, Juan Rodrigo. ¡Vengo a ver con ustedes! En el vivo, con una formación de vida joven, que ahora destacan en diferentes áreas. Teniendo algunas letras de mensajeros, destacando en todos los ambos, y le dieron a la madre Tauta, y generante de la Taza, en Estados Unidos. ...y aquí mismo, el director de la Más de Estadales, de favor, los mandadores, de aquí mismo, en los medios de comunicación, de la Norte del Estado. Señor, vamos a poner muy alto el nombre del Policio. O sea, me admiro nuestra mente y corazón. Este es el tema de la institución educativa de la Norte.